Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto Tienes la fuerza de tu mente y el cuerpo roto Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto Si ya te quieres, con todo el cielo, abren las puertas del universo Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto Si ya te quieres, te vas haciendo ir al espacio con su foto ¡Suscríbete!